Ese aumento de las enfermedades respiratorias ha provocado que el Ministerio de Sanidad vuelva a recomendar el uso de mascarillas. Se empieza a notar en la calle y también en las farmacias donde la venta de test de antígenos se ha disparado. No hemos vuelto a la época de la pandemia, pero... Vuelve la mascarilla otra vez. No lo quiero ni pensar. Que se lo digan a los farmacéuticos que estos días no paran de venderlas. Llevamos unas semanas que hemos notado mayor incidencia, tanto en COVID como en el resto de patologías invernales, patologías respiratorias. Estamos en época de gripe y de más virus, tanto mayores como niños se ven afectados y hay un aumento de la incidencia. Por eso Sanidad recomienda llevarla puesta. Que vengo precisamente del médico porque estoy un poco constipado. Sí, sí, hay que andar con cuidado. Mascarillas, es lo único que se nos ocurre. Para evitar poder contagiar a otras personas. Y es que también se ha disparado la venta de test de antígenos para descartar contagios antes de las reuniones familiares. Contamos en las farmacias no solamente con el test de antígenos para detectar la infección con COVID, sino también hay uno dual que detecta tanto COVID como gripe A y B. Importante para descartar los virus que ahora mismo están afectando más a la población. Sí que he leído que es peor la gripe que el COVID ahora mismo. Y evitarlo es tan simple como lavarse las manos, ponerse la mascarilla o vacunarse de la gripe.